Bueno, hoy vamos a aprender a hacer un ojal en la Alfa modelo NET45. Aquí se pone el botón a la medida que necesitemos, la colocamos en la máquina y muy importante, bajar la palanca que está en el lado izquierdo de la máquina. Se selecciona el primer botón en ojal, el segundo en longitud entre 0 y 1 y anchura en 5 o en 4 si se quiere un pelín más, es chiquito. Empezamos. Listo. Para volver a repetir y hacer otro ojal, en el botón pasamos a Reset y volvemos a pasar al ojal. Y hacemos otro ojal. Y así podemos hacer todos los ojales que necesitemos.